En un reciente operativo, las autoridades lograron la captura de cinco personas en el barrio Las Américas del municipio de Arauca. Se dedicaban a la venta de drogas en diferentes parques y colegios de la ciudad. Las autoridades del departamento de Arauca entregaron un balance sobre los operativos que vienen realizando el grupo especial migratorio con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Armada, venimos siguiendo esas directrices presidenciales, especialmente sobre el sector del malecón. Venimos trabajando muy fuerte con relación al tema de espacio público, al control del paso fronterizo, Convergación Colombia y las demás autoridades departamentales con relación a todo lo que tiene que ver con la venta de insumos cárnicos y elementos de contrabando. Hemos venido trabajando de la mano también para proteger niños, niñas y adolescentes con el Instituto Colombiano de Estar Familiar. Y en todo el departamento, los comandos de estación han reportado acciones diferenciales, especialmente con el fin de atender a las comunidades, se siguen fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y ante todo logrando actividades de prevención para que nuestra comunidad esté muy alerta y más ahora en época que viene de Semana Santa, estar muy prevenidas para evitar acciones que atenten contra la vida, la integridad y la salud de las personas. En las últimas semanas se han capturado más de 16 personas y se han recuperado algunos elementos. Más de 16 personas que fueron capturadas en la última semana, estas personas pues gracias a esa información ciudadana que día a día nos dan nuestros líderes comunitarios, la red de apoyo y comunicaciones, los frentes de seguridad local, pues logramos desarticular algunas estructuras, hemos capturado personas que han dedicado al hurto, que han recuperado elementos y en especial tenemos dos casos importantes de relevancia, uno de ellos que es una acción operacional gracias a esa ofensiva nacional contra el delito, ordenada por la Presidencia de la República, por la Dirección de la Policía Nacional. En esta oportunidad nuevamente atacamos el microtráfico, un registro de allanamiento en la ciudad capital del departamento en lo cual logramos capturar cinco personas que en flagrante se encontraron en este domicilio y eran dedicados al tráfico local de estupefacientes. Se lograron unas incalculaciones de estupefacientes, más de 35 dosis de bazuco, 13 dosis de cocaína, algunas bolsas, unas grameras y otros elementos que han sido utilizados precisamente para el expendio, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Este es un grupo delincuencial denominado Los Ciguanitos y se dedicaban precisamente a expender y traficar con estupefacientes. En otra operación en el municipio de Tame se logró la captura de dos personas que al parecer estarían involucrados en el asesinato de dos indígenas. Unos hechos que se presentaron en el municipio de Tame en meses anteriores, hemos logrado nuevamente dos personas capturadas por delito de homicidio, los cuales habían terminado con la vida de unos ciudadanos, especialmente de la comunidad indígena, y gracias a ese trabajo también articulado de la Fiscalía, logramos llegar y por orden judicial capturarlos y dejarlos a disposición de la autoridad competente. Para la Semana Santa se realizará una videoconferencia y se prestará seguridad en las diferentes iglesias del departamento. Bueno, precisamente es una época importante de recogimiento, tenemos una videoconferencia a nivel de la Dirección General de la Policía Nacional en donde vamos a convocar a todos los representantes de la iglesia aquí en el departamento. Están precisamente citados para escucharlos, para nosotros ponernos a disposición y poder atender esos requerimientos primarios para los feligreses, acompañarlos, atender las diferentes programaciones en las capillas, en las iglesias, y que realmente la seguridad se vea reflejada en ese apoyo interinstitucional aquí en el departamento. Los capturados se dedicaban al microtráfico en el municipio capital. Esas son personas que estaban dedicadas al tráfico local de estupefacientes, estaban ellos en un inmueble donde tenían encaletado estas sustancias, diferentes personas que llegaban a comercializarla, algunos llegaban a pie, otros llegaban en motocicleta, un trabajo muy importante que hace Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación y de esta forma pues gracias a la información ciudadana, a los que manifiestan ese inconformismo con estos traficantes y ahí es donde llega pues la Policía Nacional y articula esta acción y sacamos de circulación por lo menos a cinco personas y algunas dosis pues que no cayeron en manos de los niños para que no se afecte obviamente en su salud. En el barrio de Las Américas se realizaron las cinco capturas. Fueron judicializados y dejaron a disposición de la autoridad competente. Esta banda delincuencial venía operando en algunos parques y llevaban la droga a domicilio. Bueno, especialmente ellos tenían un lugar de injerencia en el sector del barrio de Las Américas y delinquían en un sector que se llama Las Lagunitas, ahí era donde tenían su punto de injerencia criminal. En la cancha de los guires de Arauca se han hecho tres operaciones seguidas. Ahí es donde hemos hecho ya tres operaciones estructurales donde hemos también logrado algunas capturas, pero es un trabajo articulado. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para contrarrestar estas bandas del microtráfico.